¡Primer round! Por favor, sintonicen la noche, que es una super cartelera. Asalto número uno, a ocho esta pelea en el peso Super Welter, campana, campanita, vamos con las acciones. Buena pecha. Buen boleado. Buen combate. A ver, a ver, seguramente un combate de mucha acción, ya el doble jab por parte de Kutman. Primera de cambio. Manejando bien ese jab y ese largo de brazos que tiene un de superior en Donbassi. Muy bueno. Y sobre todo lo que decís, repitiéndolo en doble, es el jab. Ajá, al cuerpo también con potencia. Kutman. Ya comenzó a descargar la derecha sin mucho estudio, Kutman. Lo interesante es que vienen ambos a enfrentar al mismo rival. Con la diferencia de que Kutman le ganó y Donbassi perdió por decisión unánime a diez. Cruz de derecha. Cruz de izquierda. Excelente. Genial. Ya se puso picante el pleito. Domina el combate. Se lo vio como las piernas le tambalearon. Y aprovechó Kutman que justo estaba mal parado. Se tambaleó él también, pero no por un golpe. Y empezó a ir al frente y a llevar cielo opuesto en Donbassi. Diré que esto termina rápido, parece. Excelente. Es el primer asalto nada más, pero ofensivamente mucho mejor hasta el momento Kutman. Parece que los reportes, Ceci, de Julius estaban bien. Confiamos en lo que diga Julius. Y se nota que buena rehidratación se ve que tuvo Kutman. Realmente se lo veis fuerte y que llegan potentes esas manos. Excelente Aperton. Lo volvió a agarrar con la mano derecha. 55 segundos para que finalice este asalto y no deja de lanzar Kutman. Gancho de derecha. Ya le movió las piernas en Donbassi. Silente, ese es el apodo de Kutman. La domina. La domina. Bien, sin desesperarse, también importante para él. Pegó con contundencia. Le movió la humanidad a su rival, pero tranquilo, es el primer asalto. Un buen round. Trabaja bien el cuerpo con el recto, tanto de izquierda como de derecha. Muy bien. Los lanza bien y los conecta bien también. Kutman. Excelente. Va a terminar el primer asalto. Últimos segunditos. Ahí está de nuevo Kutman con la mano derecha. Defiende el golpe que lanzaba en Donbassi. Paramos para una pausita. Ya venimos con mucho más. Seguimos disfrutando de esta cartelera. Segundo round. Regresamos con esta batalla cuestelar del día de hoy. Comenzó. En Donbassi, vamos ya. Para el segundo capítulo fue contundente. Un buen cross. En el primer asalto, Krinamus. ¿Cómo lo notaste? Un buen aspecto. Ya es para Kutman, nueve para Donbassi. Un buen boleado. Como decías Andrés, fue... Bien. Buen combate. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y aún así no se desespera. Sigue llaveando para encontrar la distancia justa para que llegue esa mano que hace daño. Y Donbassi hace un año casi que no pelea. Se está notando esa inactividad que trae. Qué buena mano. Vamos a ver si se activa en los próximos rounds o aprovecha justamente... Cross de derecha. Cristiano. Cross de izquierda. Excelente. Para llevarlo por delante. Genial. Cuarenta vuelve a pegar. Vuelve a pegar de nuevo los golpes de poder están desubados. Domina el combate. Tiene que moverse de esa zona en Donbassi. Uno treinta todavía queda asalto. Claro. Creo que sí, Krik. Si aprieta. Si arriesga un pelito nada más. Pullman. Esto lo acaba. Excelente. Sí, totalmente de acuerdo contigo Andrés. Sobre todo cuando esos cambios de ritmo. Conectas a derecha en velocidad. Creo que ahí se pudiera apurar un poquito más. Puede terminar antes la pelea. Buena guardia. Que de las siete pérdidas que tiene en Donbassi. Cuatro. Fueron por knockout. O sea que sentir las manos en las cien. Buen round. Excelente upper count. Correcto. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Gancho de derecha. La domina. Eso. Está viendo un buen copate. Un buen round. Pero va a terminar este segundo. Muy bien. Sin quedarse contra las cuerdas. Gancho de derecha. Es lo que tiene que hacer. Excelente. Va a terminar el segundo asalto. Buscando con los ganchos. Los golpes de poder. En velocidad también. Para cerrar bien el asalto. Tercer round. Regresamos nuevamente al escenario. Con la batalla costelar del día de hoy. Llevamos al asalto número 3. Un buen cruz. En Donbassi. Donbassi que anda de negro y dorado los costados. De blanco los costados. Amarillo los vivos. Un buen boleado. Grina Muskin ganó el asalto número 2. Bien. Una vez más. Y es para Kutman. Un buen combate. Un buen combate. Mi tarjeta extraoficial hasta el momento. No sabiendo como decíamos. Aprovechar bien su largo de brazo. Kutman. Y cuando queda ahí a la distancia corta o media. Hacer descargas con velocidad. Con cambios de velocidad sobre todo. Dominó. ¡Uh! Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y ahora va con todo. Kutman va con todo. Quiere terminar esta batalla. Estamos en el tercer capítulo. Ayayay. Ceci comunales que le dio y no consejos. Tiene que apretar ahí. Aprovechando que, bueno, lo tenía contra las cuerdas. Pero sintió la mano una derecha por arriba. Le conectó. Muy bien. Siento que lo dejó un poquito sobrevivir. Pero quizás, sin desesperarse, está esperando un momento. Cross derecha. Al menos sabe que las manos las siente su rival. Tiene el poder. Excelente. Con la mano derecha. Además viene a la hora de defenderse. Kutman otra vez la mano derecha que entra con potencia. Domina el combate. Ayayay. Crinamus. A ver. Porque ahora sí ve una actitud diferente de Kutman. Sí metiéndole más presión. Sabe que lo lastimó. Claro. Leyó bien a su rival. Muy bien. Sabe que lo tiene sentido. Y que justamente fue esa mano que está repitiendo ahora. Excelente. La derecha en cruzado. Un cruzado abierto. Le entra por arriba de la guardia, por atrás de la guardia en Donbassi. Ajá. Está repitiendo y tratando de conectar nuevamente. Uf. Como decía, ya lo leyó a su rival y ya sabe que lo tiene mal. Buena guardia. Así es. Y va de nuevo con el ganchito ahora conectando. Buen round. Kutman. Excelente. El jab que también entra con potencia. Quedan 50 segundos del asalto número 3. Es muy contundente este round. Un ancho de derecha. Muy contundente hasta ahora. Queda todavía salto. Cuando entran, empiezan a entrar manos que por ahí no entraban claras. Empiezan a entrar de manera fácil. También es una forma de darnos cuenta de que el buceador está sentido. Como ese jab que decías. Por ahí en los otros anteriores no entraba tan clarito. Pero bueno, ahora sí. Está habiendo un buen combate. Le entra perfectamente en Donbassi. Un buen round. Ya está perdiendo reflejos al haber sentido las manos. Caminaba bien. Koeman. Buscaba el upper. Luego el gancho. Muy bien. Uno, dos de parte de Koeman. El ABC. Tuciendo muy bien. Además cuando va en retroceso. Utilizando su llave y sacándose golpes. También. De nuevo el upper de mano izquierda de Koeman. Va a terminar el asalto. Tremenda demostración en este partido. Campana y venimos. Cuarto round. Comenzó. Comenzó. Un buen pro. Un buen ataque. Tremendo lo de Koeman en el tercer asalto. Hasta ahora el mejor. Conectó manos que realmente lastimaron a su rival. Buen combate. Para Donbassi. 30 a 27 en tarjeta hasta ahora. Está siendo inteligente porque no se desespera tampoco a la hora que tiene a su rival sentido o mal. No va enloquecido porque también hay que ver que de las 13 victorias que tiene Donbassi y 10 fueron por la vía del lockout. O sea que pegar pega. Muy bueno. Está siendo muy bien y de manera inteligente Koeman controlando el combate sin desesperarse tampoco. Así es. Parejo. 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 Crenamos. Mano derecha que buscaba. Kutman. Buena mano. Trabando el cuerpo. Arriba abajo. Arriba abajo. La finta también de Koeman. Croce izquierda. Buena pelea para Koeman que ha dominado de verdad como ha querido a su rival. Excelente. Y con buen boxeo. Tiene muy buen manejo de pasos laterales. Sabe salir de las cuerdas. Domina el combate. Sabe en qué momento apretar también. No se desespera. Lo lleva contra las cuerdas y es ahí donde hace las descargas más notorias. Muy bien. Muy lindo boxeo por parte de Koeman ante un boxeador con experiencia. Y fuerte. No. No. Sí, sí. En Donbassi. Peleador fuerte. Manejo de la distancia también importante para Koeman. Buena guardia. Cris. Y eso lo ha aprovechado cuando entra la mano derecha de Donbassi. Sí. Tiene que subir ahí la izquierda sobre todo cuando la lanza Koeman. Buen ramo. Que fue eso lo que aprovechó Donbassi. Excelente. Aperta. Esa mano izquierda que la tenía un poco baja caída. Gancho de izquierda. Que tomó justamente es el cuarto, es la mitad de la pelea. Gancho de derecha. Un cambio de ritmo puede ser. Koeman tomó para atacar por ahí menos de lo que lo venía haciendo. Y caminar un poco más. A los costados y Donbassi lo estaba aprovechando. Pero bueno, se vino el contraataque ahí. Parte de Koeman. Está viendo un buen combate. Un buen ramo. Dos minutos todavía de este asalto número cuatro. La mitad del Ecuador. El ombliguito de esta batalla. El tercero fue muy contundente para Koeman. Pero este como que se lo tomó sabático. No esté errado. Más tranquilo. Wow. Excelente. Y se hace el cambio de aire. Ese es el mismo que comentaba Sezi. Justamente como está en la mitad. Puede que haya sido eso que se lo tomó más pausado. Sí. Quinto round. Comenzó. Tiene que pelear, vaya para el frente Brinde espectáculo A ver Frente a Koeman de esta manera Cuando ya atravesamos la mitad de la pelea Estamos en el quinto capítulo A ocho pactado Este combate en el peso Super Welter Crenamos, ¿cómo va la pelea? Ya el comienzo de este asalto Marca una diferencia Lo que fue el anterior Como decíamos, Koeman parecía que estaba haciendo el cambio de aire Prácticamente no lanzó manos Lanzó muy pocas Tomás si logró conectar un par de manos muy buenas La derecha por encima de la guardia Diez para él Nueve para Koeman en el cuarto asalto de la pelea El único que se llevó del combate hasta ahora en Donbassi Muy bueno Pero ya vemos que Koeman nuevamente salió Muy bueno A llevárselo puesto en Donbassi Ya es otra cosa La mano derecha que entraba precisamente también de Koeman Que ha salido muy activo en este primer minuto De la asalto número 5 Lo agarró con la derecha en cortito Ay, 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 Ceci Comunales Ay, ay, ay Parejó Empezó nuevamente a afianzar el golpe de poder Esa derecha que ya sabe que la conecta con potencia por arriba Ahora en gancho Tiene que seguir por esa línea Seguir tirando y no dejar crecer a su rival Excelente Genial Domina el combate A ver lo que se viene Muy bien En el segundo asalto Creo que en el primero y en el segundo Llegó a lastimarlo Koeman En Donbassi Pero que rápidamente recuperó Buena guardia Y también el desplazamiento de Koeman Todo el tiempo se está moviendo Incluso cuando ataca Se sigue moviendo a los laterales No deja Excelente upper No es un flanco Un flanco fijo para Donbassi Gancho de izquierda La excepción es cuando bueno Conectado buenas manos Ahí se ve bien plantado Y lo hace con potencia Lo domina La domina Eso Está bien Un buen combate Bueno 20 segundos nada más Quedan de este asalto número 5 Atacando al cuerpo Koeman Manteniendo la distancia El upper de izquierda Y luego el de mano derecha No encuentra Ahora el ritmo En Donbassi Aprovecha Koeman Excelente Con los 5 Nos preparamos para una pausita Venimos con mucho más De este combate Coestelar Ya se viene Kevin a Lerena Y Senat Gashi Para el combate Estelar del día De hoy Pausa y venimos Sexto round Comenzó Disfrutando de este choque Entre Koeman Que lo vemos en pantalla Y en Donbassi Su rival Un buen cross Del día de hoy En una buena pelea Ya estamos en el sexto capítulo Es pactada 8 en el peso Super Welter Grinamus Como está Esta tarjeta Y tal Y es para Koeman 9 por Donbassi Una vez más Buen combate Va a llevar el asalto A pesar de que no fue tan amplio Tan notorio Como fueron los tres primeros Está Pareciera que volviendo a poco Capaz que realmente ya Está haciendo factura El avance de los asaltos Y se siente cansado Veremos como sigue A partir de ahora En este sexto round Pero el quinto se lo llevó Pero no demostrando Muy bueno Lo amplio Que venía siendo superior A su rival De los primeros asaltos De la pelea Parejo 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 Estando con mucho más poder Ahora Golpes de más contundencia Que buena mano Están lanzando El 1-2 De parte De Koeman Iba también Con los uppers Y de nuevo Koeman Metiendo buenas manos En este asalto Número 6 Excelente Yo creo que Si aprieta El acelerador Puede Llegar a Dejar sentido Incluso Salgar de pelea A su rival Pero Tiene que jugársela Un poquito más Como lo hizo En el segundo asalto Koeman Muy bien De todos modos No ha dejado de tirar No lleva un ritmo Sostenible Desde el primer asalto Uff Uy Con buenas combinaciones Y movilidad Y puede que se Le dificulte un poquito En la parte física Pero se lo ve bien Le falta Tomar Las riendas Para poder definir Buen ramo Y buscando esa mano De poder Excelente Afer Pero que no llega Porque más allá De lo ofensivo O de los dos Ofensivos Que ha mostrado Koeman También se sabe defender Ahí entraba limpio Al rostro de su rival Cuando quedan 45 segundos De este asalto Número 6 Del día de hoy Sigue dominando Koeman Sigue dominando Sin duda alguna Ahí está también Con volumen Eso Lo hace bien Tanto quedándose Plantado A media A corta distancia Como moviéndose A laterales A dolar a distancia La verdad que domina De todas formas El cuadrilátero Koeman Muy bien Y si Excelente 10 segundos Ya va a terminar El sexto Busca Mira Busca Pero no llega A puerto En Donbassi Séptimo round Comenzó Campana Del asalto Penúltimo De hoy De 8 rounds En el peso Super Welter Un buen Comenzante En Donbassi Grinamus De nuevo Te pregunto Otra vez Te pregunto Cómo va esto 10 para Koeman 9 para En Donbassi Me gustó mucho Lo que di Finalizando El sexto Asalto De Koeman Manejó ángulo Se movió bien Para defenderse También hizo salidas Rápidas A los ataques En Donbassi Volvió con velocidad Esos contragolpes Me gustaron muchísimo Veremos como si En estos dos últimos Asaltos De peleas Para Koeman Pensé que iba decayendo Pero ya mostró Que era el cambio de aire Muy bueno De menos a más Arrancó De poderes Si sigue entrándole Por cuatro Que lanza A Koeman Quizás uno conecta A su rival Parejo Ahí cuando Ahí está de nuevo Con poder Exacto Hacer un poquito En Donbassi Ya Koeman Reaccionó Y Fue a tirar Los golpes Más fuerte Ahí Lo está Llevando contra las cuerdas Lo sintió En Donbassi Excelente Lo sintió En Donbassi No sé si Ahí enfocaba En la esquina De Donbassi Si Pensaron Que iba a lanzar La toalla Si recibió Pero no era para tanto Vamos a ver Lo que se viene Dos señas Como que está bien Pero sigue recibiendo golpes En Donbassi Muy bien Bien ágil Con la defensa Koeman también Excelente Conecta Da ese medio pasito A ese trazo Apenas mueve la cabeza Evita el contragolpe Y vuelve él a contra A contraatacar La verdad que lo está haciendo Muy bien En este Séptimo asalto Lo que dije Que vi justo cuando cerraba El sexto Lo está haciendo A la perfección Buena guardia Durante todo este séptimo round Y ha conectado Muy buenas manos Buen trabajo Uff Excelente Con un ritmo constante No ha dejado de tirar Esos cambios de ritmo Creo que fueron claves Le falta esa continuidad Y esa agresividad En el ataque Para poder definir Que la tiene Tiene con qué Lo obliga En Donbassi A abrazar Ahí a trabar Incluso Le dijo algo A Zuncón En Donbassi Aprovechando Cuando estaba Abrazando a Koeman Vaya a saber Un buen combate Un buen round Bueno recta final Ya de este penúltimo Cuando quedan Nada más 20 segundos Koeman se lo va a llevar De principio a fin Este round Y con buenos golpes De nuevo Con contundencia En Donbassi Que solo Lo salva el nocao Tiene que noquear Para ganar Cuando ya va El último asalto Octavo round Comenzó La campana Entonces para este Último episodio Un buen cross Un buen cross Una vez más Y es para Un buen boleado Para Donbassi 69-64 Mi tarjeta Hasta ahora El asalto anterior Fue el más Me encantó ver Lo que hace Koeman Tiene una muy buena técnica Me gusta cuando trabaja bien Tanto el ataque Como la defensa Empeza a manejar los ángulos A entrar, salir y volver Está la verdad Que es una linda demostración De boxeo Muy bueno Buscando el nocao Buscando el nocao Tanda Koeman Sensei Comunale Conectando buenos golpes Se le puede dar En este último episodio Va Que apretó el botón De la candela A ver Sensei Comunales Parejo Entraron todas Las que Las que le tiró Conectó bien Tiene que acelerar Esa hora Estamos en el Último asalto Qué buena mano Solo dos minutos Tiene la chance Justamente Además de que se siente dolorido Don Bassi No sé si sabrá eso Del hombro Su rival Pero tiene que ajustar A ver si lo logra sacar Por nocao Excelente Genial Domina el combate Bueno Bueno 1-20 Olvídate El ritmo de pelea Lo está marcando Koeman Durante Casi todo el combate Ha sido así Excelente Sí pero este round Bueno otra vez Gancho de izquierda Otra vez con contundencia A Koeman Gancho de derecha Quedan 40 segundos Nada más Si buscó el knockout Si buscó el knockout Sobre todo en el asalto pasado Lo domina Y bueno No llegó Pero dio una muy buena demostración Eso Le quedan 30 Lo paró con la izquierda Un buen combate Un buen round El upper Luego la izquierda Engancho Otra vez el gancho derecha Buena combinación De Koeman Va a terminar la pelea Y cierra de gran manera Muy bien Para no dejar Ninguna duda Cero Excelente Y ahí se va a acabar la pelea Nuevo de Koeman Como que Bueno Ahí te van Los que faltaban Otra vez la mano derecha Va a terminar la pelea Y no va a tener Ningún tipo de inconvenientes Koeman Para llevarse el pleito Así lo veo yo Ladies and gentlemen We go to the scorecards Yet again This evening And for the second time We have a unanimous decision Judge David Van Nivenhaisen Scored the fight 72 points To 80 As did Judge Tony Nianguiwe Miss Tandoz Amlashi Scored the fight 73 points To 79 All in favor of your winner Who now remains undefeated At 13 and 0 Ahí está Decision unánime Chervonta y Koeman Con la victoria Para él Ahora a nivel profesional En una muy buena demostración